Vamos a cambiar de tema para contarles de unos sujetos que habrían cometido más de 30 robos similares en el sector oriente de la capital y finalmente, tras una persecución que terminó en un accidente, fueron detenidos. Se trata de un padre y su hija que son especialistas en el robo de espejos retrovisores. Las víctimas piden que se investigue lo que califican como una mafia. Persecución en plena avenida Bilbao en las condes que acaba con el vehículo que era seguido por inspectores y carabineros, chocando con otros autos que solo circulaban por este sector. La detención de los sospechosos fue inmediata. ¿Qué le pasa? Le gritaba una mujer ya reducida a uno de los inspectores municipales, el que le respondió que bien sabía los delitos que prácticamente toda una tarde habían cometido. Y es más, entregó información sobre las evidencias que los inculpaban. Y es que en el camino, en plena escapatoria, se habían preocupado de lanzar una bolsa con lo que habían conseguido. Se trata de un hombre y una mujer que operan juntos, no solo especialistas aquí en acción, el rey y la reina de los robos de espejos de automóviles. Esta camioneta, bueno, me la pasa mi empresa, que se yo, yo la cuido, tenía todo grabado. Y este gallo va, en un minuto me saca los espejos y en la misma cámara se ve que para al frente y se baja, pero yo no alcanzo a ver si le robó los espejos a mi vecino, o sea, se los robó igual. Llegaron a tal punto de crear una verdadera rutina, robando a la misma hora a los vecinos de la calle Valdepeña en las condes. En cuestión de segundos. Algunos afectados solo por cámaras se dieron cuenta de lo sucedido, otros cuando se subieron a sus automóviles. Estaría a los cinco minutos porque tenía que entrar el auto y veo y vemos que toda la cuadra habíamos sido afectado. Andaba acompañado, era un Chevrolet Sale. Había otra persona arriba, se ve que habla y él era el chofer, de hecho se baja del lado del chofer. O sea, conduce y roba. Conduce y roba. Me subo al auto, iba manejando y de repente miro para los lados para cambiarme de pista y me di cuenta que me habían robado los dos espejos. Aquí claramente hay una mafia que funciona no solamente en torno a quienes roban, sino también en quienes reciben estos espejos robados y después los revenden. En el municipio de Las Condes tienen información de que los ocupantes del mismo Chevrolet Sale habrían sido los autores de más de 30 robos de las mismas características. Operan en calle donde existe un escaso tránsito de personas para no ser sorprendidos. Estos sujetos son muy hábiles. Al momento de robar lo hacen con rapidez. No demoran más de 20 segundos. Cuando se percatan de espejos que tiene la PPU grabada, no lo roban o si lo sustraen, lo botan. Gracias a toda la información que nos entrega nuestra red municipal de cámaras, logramos detener a una banda que tiene asociado a más de 30 delitos acá en nuestra comuna y en comunas también aledañas. El hombre con 14 detenciones anteriores, en tanto que la mujer con otras 7. Se trata de Guillermo Chacón Becerra y Roxana Chacón Pérez. En el automóvil que ocupaban se encontraron cuatro destornilladores distintos y en una bolsa tres pares de espejos retrovisores grabados. Esta mañana solo a Guillermo se le formalizó como autor de robo en bienes nacionales de uso público y receptación, dejándolo solo a él en prisión preventiva, debido a esta duda por su acompañante. No hay mención específica ni en la formalización de la investigación ni tampoco en este antecedente policial respecto de la acción concreta que ella habría ejecutado para entender que estaba prestando cobertura, mirando para afuera, saliendo en algún minuto específico del vehículo. Sin embargo, según la magistrada, habrían antecedentes para imputarle un grado de participación distinta, por lo que se decretó su arresto domiciliario nocturno. Los afectados quieren que se investigue qué más hay detrás de este tipo de robos. Aquí hay que perseguir la receptación y el encargo que existe detrás de una mafia que pasa por una cuadra completa o por varias cuadras robando artículos de automóviles. Se operaron por encargo a dónde están llegando estos espejos. Un mercado informal que se sabe existente pero se espera sin dague durante los 60 días en que ambos deberán cumplir con medidas cautelares.